Rena acaba de presentar un pedido de escarcelación en la causa de los bolsos, aquellos bolsos con dinero que arrojó al convento de General Rodríguez y lo que está solicitando es su libertad, su inmediata libertad, porque según entiende José López en este pedido que hizo a través de su defensor oficial, bueno, le caben justamente los beneficios de haber declarado como arrepentido, como imputado colaborador, en la otra causa, la que vos decías de Claudio Bonadio, donde no está detenido, pero claro está, quiere hacer valer su condición de arrepentido y de imputado colaborador. Así que lo acaba de presentar José López, que está bajo el sistema de protección de testigos e imputados colaboradores, sigue detenido a disposición del Tribunal Oral Federal Nº 1, que es el que lo está sometiendo actualmente a juicio por enraquecimiento ilícito, así que el Tribunal, claro, tiene 24 horas para resolver, previamente va a escuchar la opinión del fiscal, que no es vinculante, pero es el procedimiento que se sigue ante un planteo semejante.